Yo estoy atento a lo que tú dices. Sí, él dijo que sí. Sí, no, él dijo que no, que lo primero era su vida, que él estuvo en peligro, era su vida o la de él. Pero que también tenía miedo de que él lo expusiera. Te pregunto, ok, para no entrar en discusión, en ese momento, ¿qué era más importante? ¿La vergüenza pública de que supieran que tú estuviste con Mickey Breton en una cabaña o de que tú estuvieras en juego tu vida? En el momento de la discusión, yo entendí que él, sus amenazas eran ciertas. Y yo temí en el momento de que eso sea real y por eso yo... Lo desproporcionado es comparar las palabras de él con un cuchillo. No están a la par. Una cosa, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Mickey? Y si él te pidió ayuda cuando estaba agonizando. No, realmente...